Descubren que té amazónico fomenta la formación de nuevas neuronas. En este dato del día miércoles le contamos sobre nuevas alternativas para problemas neurológicos. Un grupo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid ha demostrado en modelos animales que la ayahuasca, un té alucinógeno utilizado por siglos en las comunidades de la Amazonía con fines chamánicos, es capaz de formar neuronas y otras células cerebrales convirtiéndose así en una potencial terapia para trastornos psiquiátricos y enfermedades neurodegenerativas. Según indicó la universidad, uno de los principales componentes naturales del té amazónico ayahuasca, llamada dimetiltriptamina, fomenta la neurogénesis o formación de nuevas neuronas. Además de neuronas, el brebaje utilizado con fines chamánicos también induce a la formación de otras células neuronales. Esta capacidad para modular la plasticidad cerebral indica que tiene un gran potencial terapéutico para la amplia gama de trastornos psiquiátricos y neurológicos. El grupo explica que las enfermedades neurodegenerativas, la muerte de determinados tipos de neuronas, ocasionan los síntomas de patologías como el Alzheimer y el Parkinson. El ser humano tiene la capacidad de generar nuevas células neuronales, pero depende de otros factores y no siempre es posible. El reto es conseguir que con el té de ayahuasca se active esa capacidad de formar neuronas que tenemos dormidas y de esta manera poder sustituir a las neuronas que mueren como consecuencia de alguna enfermedad. Para Marca TV, Joana Merina.